Un gran logro para nuestro país, el escalador boliviano Hugo Ayaviri conquistó 5 montañas de los 14 que superan los 8 mil metros de altura en el mundo. Le quedan 9 más para convertirse en el primer boliviano en conseguirlo. Y pues todo lo que subimos, todo lo que nos toca subir ahora, bueno, bueno. Pero todo dependerá del factor económico, ya que es bastante costoso realizar cada expedición. El miércoles llegó a la cima del Gashelbrum en un tiempo de 13 horas y 30 minutos. Nuestro compatriota no necesitó de tanque de oxígeno para escalar y establecerse en la cumbre de la undécima montaña más alta del mundo, ubicada entre China y Pakistán. De esta manera el experimentado alpinista Hugo Ayaviri, nacido en La Paz el 21 de diciembre de 1978, nuevamente se metió en la historia del deporte boliviano y mundial. El alpinista boliviano escribió en sus redes sociales lo siguiente, misión cumplida, no pensé que podría ser Gashelbrum 1 sin oxígeno. Estaba muy cansado y las condiciones no eran fáciles, había nevado mucho y teníamos que despejar el camino. Muy bien Deniche, ¿qué te ha parecido la nota? Me encanta, la verdad es que como bolivianos nos sentimos orgullosos y más en nuestro mes que la bandera, nuestra tricolor, esté en la cima de esas montañas tan altas. ¿Ocho mil dice eso? Por encima de ocho mil. Ocho mil, se dice, ¿no? Los catorce ocho miles, que quiere catorce puntas por encima de los ocho miles, las cuales no las tenemos en el país, pero que nos cuente él. Estamos junto a Hugo, ¿qué capacidad, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un boliviano que nos genera muchísimo orgullo. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, por favor. Gracias a ti por venir en feriado en todo este país. Sí, qué linda y felicidades. Gracias, gracias como bolivianos orgullosos. Hugo Ayaviri nos acompaña y queremos que nos cuentes un poco más acerca de esta experiencia. ¿Tú ya subiste todas las montañas de Bolivia? Sí, es cierto. Ahora este es un reto, ¿no? De Sudamérica también he estado en muchos países. La más alta que tenemos en Bolivia es... Es Zahama. Zahama. ¿Cuántos? ¿Seis mil y? Seis mil quinientos cuarenta, más o menos. No, pasados los seis mil, menos los siete mil, no entran las ocho miles, pero es difícil. Sí, claro que sí. No se piensa. De hecho, en esos videos que tú compartías, Hugo, mostrabas un poco la dificultad en tema de la respiración, el oxígeno, ¿tienes una preparación previa de muchos meses, años, psicológica, física? Claro, todo. Yo nací prácticamente en el pie de Yimani, entonces, bueno, tengo, como se podría decir, una vida ya, como acá toda mi vida está comprometida en la montaña porque soy guía de montaña profesional. ¿Vives de eso? Vivo de eso. Guío a los turistas europeos de todos los países del mundo que vienen a Bolivia porque tenemos unas cordilleras tan lindas, entonces se enamoran muchos de esas montañas. Ahora, seguramente voy a generar un poquito de polémica porque es un tema bien sensible, pues, el de la altura. Hay muchos deportistas de alto rendimiento que emulan la altura por encima de los tres mil quinientos metros para hacer preparación de alto rendimiento, pero cuando nosotros vivimos acá, evidentemente, estamos, pues, con una capacidad genética, biológica, que nos permite hacer deportes como este, ¿no? Sí, se dice eso. O me equivoco. Es verdad lo que dices. No es verdad, por eso, sí, nos dice que nuestro tórax, nuestras costillitas son un poquito más salidas. Sí, pues, uno trata ahí de bajar cintura, que ahí estamos. Pero es porque la capacidad de nuestros pulmones, que tiene que estar mucho más amplio. Sí, gracias al turismo he podido conocer muchos países, como en Sudamérica, casi todos los países que tienen montaña. Entonces, como no tenemos ocho miles, entonces, la montaña más alta que tenemos es a Concavo, que está en Argentina. Entonces, yo había subido ya eso en 2008, entonces, es como una ambición que viene, ¿no? Después de las montañas que vienen, los ocho miles. Entonces, en los ocho miles lo que he visto es que mayoría, como un 99% de las personas europeas, escalan con oxígeno. Ah, duro. Entonces, mi reto es hacer sin oxígeno. Lo he hecho, las cinco montañas sin oxígeno. Claro que cuesta un poco, pero se puede trabajar. ¿Qué se siente? A ver, contanos acerca de esa experiencia. Claro, cuando más subes, claro, hay que explicarle a la gente boliviana que cuando más subes piensa que hay más oxígeno arriba. No, es menos. Entonces, cuando más subes, a los 7.000 metros, 7.500 ya se siente, ya como que te limitas, ¿no? Pero con oxígeno es más, es como si estuvieras acá. Entonces, el reto que tengo es poder continuar con los... O sea, poca gente ha hecho en el mundo sin oxígeno. Ha habido cuatro bolivianos que han subido al Everest y, claro, con oxígeno. Pero no se puede subir en el futuro sin oxígeno. Para entender un poquito la vida de Hugo, les aconsejo, hay varias versiones de la película, pero esta última de Everest es bien realista, explican muy bien y grafican muy bien lo que es la hipoxia. O sea, cuando te falta el oxígeno y por qué tienen los tanques de oxígeno rellenados en cada parte de la subida. Yo realmente no sé cómo lo podrías hacer sin oxígeno. ¡Qué desesperante! Sí, yo creo que como soy guía de montaña, entonces siempre estoy en los 6.000 y como que ya mi cuerpo ya está adecuado. Pero hay manera de controlar, de regular, tal vez tu respiración una vez que vas subiendo, ascendiendo. Tienes que aclimatar también a los 7.000, 7.500 y ya el cuerpo va acostumbrándose. Hay mucha gente que ha intentado, por ejemplo, yo estaba en Nangaparwat, que está a 8.125 metros. Un polaco, bueno, había muchos polacos, ha intentado uno de ellos, logró llegar sin oxígeno. Al bajar, lamentablemente él muere, ¿no? Porque no ha podido resistir. A esa altura una ayuda es casi imposible porque ni helicóptero puede subir. No es arriba de 7.000, es otra cosa. Es complejo, hasta para la máquina. Ahora, de las 14.000 a 8.000, ¿vas cuántas? 5.000. Vas 5.000. ¿Todas están en Asia, no? En todos los 8.000 están en Asia, ¿no? O sea, 5 montañas que he logrado son todos en Pakistán, o sea, ya terminé. Entonces, 7 montañas en Nepal y 2 en China. Entonces, en total cumplen 14.000 a nivel del que es planeta Tierra. ¿Vas a seguir con el resto? Eso sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Para cuándo? ¿Ahora, este año? No, los costos son muy elevados para los 8.000, entonces viajar al otro lado del planeta cuesta mucho. Así que tengo que trabajar. ¿Tú te pagas? ¿Tú? Me pago, me ayudo a mi esposa, he podido conseguir un poco de sponsor, pero ya como que me están conociendo un poquito, tal vez puedo conseguir un poco más. Entonces, bueno, eso es un proceso, un trabajo y espero Dios mediante poder lograrlo los 14.000, 8.000 que sería el segundo latino, tercer latino. ¿Qué has sentido la primera vez que has llegado con la bandera boliviana, así como lo veíamos en el video y has podido? Para mí es un orgullo porque llevar, estar entre todos, porque la montaña hay de todos los países que vienen, ¿no? Entonces, yo he estado ahí entre ellos y pues es un orgullo poder representar, decir soy boliviano entre todos que están ahí, todos tenemos solo un objetivo que es la cima de una montaña. Sabes que la satisfacción también, al margen de física, me imagino que debe ser una satisfacción mental, por eso tú decías que es como un reto y luego quieres más y la competencia y debe ser un empoderamiento único. Claro, yo he conocido atletas súper famosos de Rusia, de Ucrania, de los polacos, de todos los países, atletas grandes. Entonces, para mí es muy, 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 se puede ser muy interesante conocer a estas personas y también yo un día quiero así salir y llegar sin oxígeno a las 8.000. Ese es un reto que tengo, es un sueño que tengo como boliviano. Yo sé que como boliviano podemos lograr cosas grandes y eso estoy seguro. Parte del éxito de cualquier persona en cualquier cosa que haga es entender en qué eres bueno. Hay personas que se dedican a una cosa y no son tan buenos por su biotipo, por su mente, por lo que quiera. Pero estamos viendo un boliviano que ha encontrado una beta en algo que realmente podemos ser muy, muy buenos. Por ejemplo, el raquete o el montañismo por las características que tenemos los paseños o los que vivimos en la altura. Claro, ver la bandera ahí arriba es un orgullo, lindo, ¿no? Ahí sacamos bolivianos. Pero y el proceso, la preparación, lo económico. El financiamiento. Ahí también creo que es bien importante que nos sintamos bolivianos y empáticos, en este caso con Hugo, que es un campeón. Eres muy bueno en lo que haces, felicidades. Y ahí está la muestra, son estas imágenes. Me decías que tú y tu esposa se bancan toda la parte económica. Creo que sería bueno, te puedas dirigir a las cámaras para que se unan los sponsors, para que seamos bolivianos, no solo cuando se clava la bandera ahí arriba, en el proceso también, para apoyarnos. Porque es caro. Es muy caro, muy caro. Prácticamente, por ejemplo, el boleto nomás te cuesta a lo que es la de Asia y de vuelta dos mil dólares. Solo el pasaje. Solo el pasaje. Y es un viaje de dos o tres días. No sé mentir, porque son conexiones. No, si no, pregúntenle al Leo, que está en Corea hace un mes y no vuelve, pero él sí dice que viaja seis días, una cosa así. Nos está en loblez. Pero es cierto. Sí, no, pues gracias por esta oportunidad y he conseguido un sponsor que es de Francia, pero si hay más sponsor para poder apoyar a atletas bolivianos, que la verdad que... Porque hay potencial, los jóvenes en Bolivia, la cosa es que a veces ese potencial no es explotado y se echa a perder. Hay jóvenes que se dedican al alcohol y yo recomendaría que vayan a la montaña o a caminar. La naturaleza, disfrutar de la naturaleza y eso es lo que necesitamos. Y tener atletas de nivel a lo futuro del país que puedan representar, puedan salir más bolivianos a conocer. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo decía que era de Bolivia, todos me miraban, pero como en Pakistán, por ejemplo. ¿Dónde queda, no? Sí. No conocen. Piensan que es de África, así, pero no, yo decía de Sudamérica, así. Ha ido cambiando un poco, pero es cierto, hay todavía gente que ignora. ¿Quién? Y está bueno que lo sepan por otros factores, no por los que normalmente conocen a nuestro país, que sepan que tenemos deportistas de primer nivel. Y sí, también tenemos el Camino de la Muerte. Todo el mundo conoce. Sí. Donde voy, Camino de la Muerte, Bolivia, ¿cierto? Y también tenemos atletas de primer nivel. Siempre bienvenido y espero poder conversar contigo, Hugo, más adelante, de aquí a unos meses. Me cuentes que has logrado una más de las 14, 8 miles y que tengas uno o dos sponsors, pero bolivianos. Sí, sería genial. Eso sería para mí. No, sería genial. Un logro también. Para continuar, para poder llevar el cicolor a las cimas del mundo, las montañas más altas del planeta. O sea, es algo increíble, pero se puede lograr, se puede hacer muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Felicidades. El aplauso es para ti. Y bueno, me he quedado con un montón de preguntas que espero hacértelas en alguna otra oportunidad cuando vuelvas. Gracias, Hugo. Y felicidades. Un gusto. Gracias. Gracias.